Sabemos todos, así que muy bonito gesto. Oye, un abrazo para Ricardo Cantín, esperemos que esté por estos tiempos viviendo un mejor momento. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Oye, cambiando de tema, vámonos a lo que sucedió en la primera noche de detención nocturna del animador, actor y conductor de Sin Dios Ni Leite, Vasco Mulián, porque viene destacadísimo en el diario Las Últimas Noticias. El animador cumplió su detención nocturna por no pago de pensión alimenticia. Recordemos que la semana pasada ya les comentábamos que fue finalmente sentenciado a 15 días de prisión nocturna, no puede salir del país y además está obligado a pagar lo que le debe a su ex mujer por pensión alimenticia, que eran cerca de 24 millones de pesos. Y bueno, muerto de susto, lo que no se condice con la cara que muestra en la fotografía, ¿cierto? Muerto de susto, confiesa Vasco Mulián haber llegado la noche del viernes al centro de gendarmería de la calle Blas Cañas, donde cumplió el primero de los 15 días de reclusión nocturna por no pago de pensión alimenticia. Y es que el animador de Sin Dios Ni Leite fue con un saco de dormir y un maletín con sus útiles de aseo y sus medicamentos para el trastorno del ánimo. Le registraron sus datos, lo revisaron para que no entrara celulares y le dieron las instrucciones del comportamiento. Con todas como lean lo siguiente, primero que había muchos gritos porque al lado y separados por apenas un portón, están los gallos más duros. O sea, los delincuentes delincuentes, porque digamos, en estos centros de reclusión los separan por la gravedad del delito que hayan cometido. Los gallones, CD, piratas, etcétera. Claro, gente que hace como robo hormiga, el papito corazón, etcétera, están en un tipo de celda porque no son personajes peligrosos. Claramente los asesinos, los violadores, los psicólogos, están en otro lado. Claro. Bueno, entonces... Ah, entonces sería miedo porque al lado están los... Pero imagínate. Imagínate. Los bopatiños. Claro. Los separa apenas un portón y este tipo de delincuentes están del otro lado del portón. Entonces, al parecer cuando él llegó, le decían como... ¡Buena, Vasco! ¡El segundón! Porque como le gusta la católica y la católica quedó de segundo, le dicen el segundón. Tenía su hinchada, Vasco Molian, dentro de la cárcel. Otro le dijo algo así como... No quiero nada contigo porque me tienes bloqueado en Twitter. ¡Qué miedo! ¿Qué, allá? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué miedo? Y va algo así. Dice que se reía y se reía porque estaba tan nervioso que solo atinaba como... A reírse nervioso. Pobrecito. Oye, bueno, era uno más de los 180 hombres que cumplían con la reclusión nocturna. Debo haber hablado con todos, asegura Vasco Molian, y les gané a varios en el ping-pong. ¿Ya? Cuento esto de forma divertida, pero... Me lo imagino engrupiéndoselo a todos. Oye, chiquillos, yo les voy a contar. Oye, conocen a la... Yo conozco a la... No sé, por decirte... A la tonka. A la Cecilia Olóco, la conozco, la conozco. ¿Quiere que les cuente algo? Echando puntos del programa. Ah, de mapo. Esa es su arma, su herramienta. Trató de congeniar ahí con los chicos, con los que está pasando las noches, jugó ping-pong, conversó harto. Y él dice que, bueno, que lo cuenta de forma divertida, pero que sin duda debe ser la experiencia más dura de su vida. Adentro hay de todo, cuenta Vasco Molian. Un abogado, un obrero de la construcción, uno que arreglaba motos. Es como para hacer un programa. Bueno, estaba haciendo esa visión de... ¿Cuánto rating habrá ahora, en este momento? Porque hay un mito urbano que dice que Vasco Molian tiene People Meeting en el baño. Yo lo escuché. Yo no sé si el mito urbano es verdad. El People Meeting es la cajita esta que mide quién está viendo cada canal. Claro, y en el baño. En el baño quiere decir hasta el baño, ¿cachai? Un mito urbano quizás no es verdad, pero bueno. Bueno, finalmente le preguntan cómo mató el tiempo y asegura que estuvo jugando ping-pong un rato, pero que fíjate que tienen beneficios, como por ejemplo tener un televisor. Y le dio incluso tiempo para poner primer plano. Viernes en la noche, así, en la cana, ¿cierto? ¿En la cana? Bueno, en la cana, en la peli. En la cana de la cama. En la cama de la cana. Pagando cana, como dicen. Viendo primer plano. Parece que se le olvidó tomarse los remedios. Estuvo medio complicada esa primera noche. Le preguntaron finalmente cómo son las celdas. Y dice que es como un gimnasio con celdas con números. Y que en cada una hay camarotes con tres pisos, etc. Claramente están encerrados. A las cinco y media están todos levantaditos. Y esperando que se abren las puertas para salir muchos incluso a trabajar. Así que, bueno. Otra de las cosas que decía, y usted me corrige, señor director. Era que el segundo día no iba a pasar la reclusión nocturna. Porque al parecer tenía una justificación. Y eso se lo vamos a estar contando un poco más adelante cuando venga Guaguito. Bueno, vamos a seguir leyendo los diarios. Nos vamos con el...